... Muy buenas noches en el estadio del Parque Central. Se va a jugar el partido entre Nacional de Montevideo y Vélez Árfiel de la Argentina... ...por la segunda fase, Grupo 4 de la Copa Libertadores de América. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va, Fernando? Hace un rato en la parte previa charlábamos con el técnico de Nacional... ...y cualquier resultado del equipo uruguayo... ...la derrota, supuesta derrota, si hoy ocurre contra Vélez Árfiel... ...tendrán que... ...aquí el público local en el Parque Central... ...Vélez, que termina su trabajo... ...en instantes aparecerá en el terreno de Juel, mi querido Niembra. Bien, el equipo de... ...Carreño Nacional de Montevideo... ...juega con Muslera, Álvarez, Jaume, Godín y Diana. Banzini, Sosa, Delgado, Martínez, Vera y Gonzalo Castro. Allí pasó la formación del equipo uruguayo... ...y estos son los titulares de Vélez. El equipo de Ricardo Lavolpe... ...Uglesic, Pelegrino, Pellerano y Torsiglieri. Méndez, Moreno y Fabianessi. Bustos, Escudero. Arriba faltan Sarte y Castromán. Juegan Ocampo y Balborín. El árbitro, el señor Chastilla. ¡Gracias! 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 La pica Álvarez para Vera Allí está luchando La salida con Nuglesic La va sacando Pellegrino Banzini Álvarez La tocó más Álvarez que Javier Delgado Creo la pelota Falta de Torcigliani Se tiró más tarde Sosa Al tiro libre para Nacional Frontales de costados repetidos Nacional le llena el área de centros Adeles Hay tiro libre para Nacional Se viene Nacional Se viene Le va a pegar Delgado Nacional busca el gol Allí va Javier Delgado Ya sí jugó contra Nacional en Vélez Jugando el offside creo, ¿no? Sí El pelotazo del grado se arroja ¡Está! ¡Tapó el gato! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! Lo hizo Diego Godín A los 33 minutos del primer tiempo Lo tiene merecido Lo estaban encerrando hace rato a Vélez Nacional 1 Vélez 0 Godín lo hizo Le estaba llenando el área de centro Se quejan los jugadores de Vélez Pelegrino También César Chandía Que algo le explica al arquero No muy esquinado Casi frontal el centro César César y Godín César y Godín Delgado que le pega El cabezazo El rebote en el arquero Y Godín que llega Así en esta cámara No parece que te hubiese adelantado No, no En la peinada principal ¿No? En la peinada Para mí Godín Está habilitado Habilitado Sí, sí, sí Está habilitado Volvamos a verla de costado Y listo Gana Nacional por 1-0 Le pegó de la derecha a un zurdo Y es complicada cuando la pelota comienza a cerrarse así ¿No? A buscando la pelota Va saliendo Castro Allí está Castro Pero ya lo tenían rodeado a Vélez Arfil Vélez decidió defenderse Pero que la toca mal Escudero Que siempre Hoy juega muy atrás Escudero A sacando la pelota Méndez La perdió Iván Moreno La regaló Y este Sosa Va a salir Méndez en Vélez Allí el toque de Martínez Delgado Álvarez La busca por ahí Castro De Castro para Martínez Se viene Nacional El rebote le queda a Castro ¡Castro! ¡Castro! ¡Gol! ¡El Nacional! Lo hizo Castro a los 30 minutos y medio ¡Castro! ¡Ponio Nacional 2! ¡PB 0! ¡Gonzalo Castro lo hizo! Una muy buena definición de Castro Pero la jugada la iniciaba otra vez ¿Quién? Martínez Ese Martínez Que complica Que es muy activo Que no se para nunca Que no se detiene Que intenta Que la pared Que el remate al arco La jugada que se frena Y le queda a Castro ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Desde el borde de la medialuna Aunque Pelegrino quiere taparlo La clava a media altura Después de esta acción de Martínez Gambeteaba Pega en Pelegrino Castro En un desecho en Pelegrino Pegó la pelota Cuando Martínez lo quería gambetear Y Castro En Pelegrino Castro Mete el remate de Zurda Nacional Se afianza en la punta Y en la clasificación Nacional Tiene ahora Más 5 Más 6 diría Carreño Ahí está Martínez Paravera Con la trompa Sale jugando Chandía Esto ya no tiene sentido Este es Escudero Un desconocidísimo Vélez Arfiel O se está acostumbrado A jugar así últimamente La pelota de Ublesich No pudo ordenarse nunca En el partido Con un sistema diferente Esta noche Y además después Se puso muy nervioso Ante el contraste Martínez Da una mano Viana El pelotazo largo No llega Iván Moreno Pera Le marcaba el pase Martínez A Cardacho Martínez Sosa Martínez Ya juegan en La Paz Toluca-Bolívar Y usted lo va a vivir Por Foxport Broly Sosa Delgado Martínez Toqueteando Guardándola Al equipo local Merecido ganador Líder del grupo Martínez Delgado Cardacho Cardacho A este se la tiene Enjunada Pobre Ahí va Cardacho Viana Cardacho Saque de Arca Cardacho juega Con la misma Habilidad Que si Estuviese jugando Mauro Zárate Vélez Arfiel Pero el jugador Argentino Nunca acepta Absolutamente Nada Que el rival Sea superior Ahí está Con la pelota Martínez Saque de Arca La figura De la cancha Para nosotros Martínez Cuando Nacional Va a ser El último cambio Va a salir jugando Torcigliri Mete el pelotazo largo No entró nadie En juego En Vélez Papa ahí En algún rebote En esta dividida La rechaza Delgado Y el árbitro Marca al final Señoras y señores Ha ganado Nacional Muy bien Y empieza a correr La policía ¿Estará pasando algo? 2 a 0 Ha ganado Nacional Contra Vélez Pero aquí tienen Que calmarse todos Lo que está pidiendo Hoy en día Ganó Nacional En la Copa Le va mejor Que en el torneo Vélez Se está acostumbrando A perder partidos Y así está la cuestión Bien Vamos a la figura Del partido Este Jorge Martínez Inquieto Movedizo Imparable Para el fondo De Vélez Árgel Martínez fue El jugador Del partido Pausa Y vuelve más ¡Gracias! 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 Se encontró con dos equipos superiores Inteligentes Para plantearle el partido Aquí está Las posiciones del grupo 4 Saludos de Burlato Bien Daniel Y Nacional tiene 10 Con más 5 Vélez 8 Más 2 Internacional 7 Menos 1 Emelec fuera de carrera 3 Y por